Música Secretario Ejecutivo del CONCEP expuso acerca de las cantidades admisibles de tenencia de drogas ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. El ingeniero Rodrigo Vélez, Secretario Ejecutivo del CONCEP, asistió a la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Carlos Velasco, con el fin de dar a conocer sobre la Tabla de Cantidades Máximas Admisibles de Tenencia de Drogas para el Consumo Personal, aprobada por el Consejo Directivo de esa entidad, mediante resolución número 001 CONCEP-CD-2013. La Tabla de Cantidades Máximas Admisibles de Tenencia para el Consumo es una herramienta y guía para los jueces con el fin de evitar la emisión de sentencias en forma discrecional. Al mismo tiempo destacó datos estadísticos que reflejan que menos del 1% de la población presenta un consumo problemático de drogas en el país y el restante 99% es quien requiere de programas de prevención, seguidos de proyectos de desarrollo alternativo preventivo, mismos que son coordinados por el CONCEP. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional felicitó y aplaudió la intervención del ingeniero Rodrigo Vélez, representante del CONCEP, por sus políticas públicas sustentadas en evidencia científica y por el modelo de prevención integral que el CONCEP está desarrollando. Música Música Música